Muy bien, vamos a dar continuidad a este curso titulado de Estrategias para el Cuidado y Apoyo Emocional para el personal que atiende niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad. A todas las personas que ingresaron les pedimos por favor, coloquen su nombre completo a través del chat, ya que de esta manera vamos a registrar su asistencia. Pues muy bien, maestra Miriam, con gusto les damos la palabra. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a trabajar porque el tiempo apremia y tenemos todavía cuestiones pendientes. Ayer veíamos el tema de inteligencia emocional, hoy vamos a ver comunicación y atención a niños, adolescentes y personas con discapacidad asertiva. Ok, vamos a estar también llevándonos herramientas que nos ayuden a poder trabajar, dar un mejor servicio y sobre todo estar mejor nosotros, ¿no? Para que realmente podamos trabajar de la mejor manera. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Aquí quisiera aclarar una cuestión. Cuando nosotros comunicamos, lo estamos haciendo siempre con esta parte de lo que realmente significa comunicar. Comunicar es la transferencia de información. Si solamente se quedara en información, sería única y exclusivamente información. Cuando nosotros realmente emitimos un mensaje de vuelta, es decir, estamos comunicando realmente aquello que es importante o que está dando respuesta a lo que la persona está solicitando de mí, realmente eso es lo que ayuda a generar la comunicación. Es decir, la comunicación lleva también esta parte de todo lo que tiene que ver con, no solamente lo que yo escucho, sino también vamos a hacer una diferencia entre lo que escucho. No importa, ya estoy dando mi respuesta. Por eso ayer trabajamos inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es base para poder comunicar. Nadie, ¿no? Puede comunicar realmente de manera adecuada, si no primero tiene un pensamiento claro. Lo veíamos ayer, ¿no? Esta parte de que lo que yo estoy pensando es lo que yo estoy creando también, ¿no? Entonces, esta es como la parte importante a manera de introducción, ¿no? ¿Por qué vemos comunicación? ¿Qué tiene que ver la comunicación cuando yo estoy dando un servicio? Es tan importante porque en muchas de las ocasiones, en los equipos de trabajo, en lo que estoy realizando con mi usuario, si yo no sé comunicar de manera asertiva, empiezan los dimes y diretes y aparece el radiopasillo, el chisme y aquellas cosas, aquellas cuestiones que solamente debilitan las relaciones, tanto del personal, de las instituciones, como de quienes, aquellos que se ven beneficiados con un servicio. Entonces, la importancia de la comunicación es esa, es esa transferencia de datos, de información en la cual yo puedo dar y decir cuáles son mis necesidades, pero también puedo atender, puedo escuchar, puedo resolver las necesidades del otro, ¿ok? Vamos a ver este video muy cortito para que nos quede más claro esto de lo que les estoy hablando, ¿ok? Es de esta película intensamente que es buenísima, ¿no? Y nos sirve para muchas cosas, es el preview, pero explicado ya con algunos conceptos, ¿ok? Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. Ah, no lo sé. Cuando ves a alguien o te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Le pasa algo? Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen, buen pase para Rich, quien entra por el centro y logra... Oh, oh, no se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor, nadie escuchó nada. Sacar la basura, el asiento del sanitario, ¿qué? ¿Qué quieres, mujer, qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hice un gesto hacia nosotros. Entiendo, pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No, firme, no. Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, 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 respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues, pues... Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¿Listos para disparar, señor? ¡No, cierra la boca! ¡Fuego! ¡Basta! ¡Ve a tu cuarto! ¡Está listo! ¡Nos pusimos firmes! ¡Bien hecho, caballeros! ¡Eso casi fue un desastre! ¿Quién les deja el video rápidamente? Si pueden compartirlo. Que comunicamos todo el tiempo, ¿no? Y que además lo hacemos, no solamente... Ven como la mamá le dice, mándale una señal y le hace ahí una vista. Nosotros estamos comunicando todo el tiempo. Y además, el trato que tenemos con los jóvenes, con los adolescentes, pues, también tiene y marca mucho de esto, de lo cual estamos hablando hoy, ¿no? Que es la forma en la como nuestra comunicación humana se lleva a cabo. ¿Cuáles son los componentes de esta comunicación humana? Fíjense lo importante que es. ¿Por qué? Porque está en todo, absolutamente todo, lo que yo hago. ¿Ok? Se dice que de un 30 a un 20% comunicamos de manera oral o escrita, es decir, verbal. El 70 u 80% lo comunicamos de manera no verbal a nivel inconsciente, ¿no? Es por eso que de repente podemos ver personas y decimos, oye, esta persona no me gusta, no me cae muy bien, algo tiene, no viste cómo me vio, cómo viene vestida, hacemos juicios inmediatos, no vemos cómo viene vestida, qué le falta, qué no le falta. Del simple hecho de verla, fíjense, nuestro ojo se tarda aproximadamente 20 minutos. Importantísimo. ¿Por qué? Porque con ese juicio nosotros ya estamos mandando mensajes a nuestra, ya estamos teniendo pensamientos, ya estamos teniendo juicios sobre esa persona y ya estamos determinando la forma en la que la vamos, en qué vamos a tratar con ella. Si nos va a dar miedo, ¿no? Si llega un chico con cadenas, con pantalón así a media pompi, ¿no? De mal encarado, la gorra, si tiene ahí tatuajes. Toda esa información ya nos está dando la pauta para saber cómo nos vamos a relacionar con ellos. Por eso también tenemos, y tenemos que hablar en este curso de lo que son las relaciones interpersonales, ¿no? Y por último, tenemos el paralenguaje. ¿Cómo decimos las cosas? Entonación, tono y volumen. Esa entonación es lo que le da un sentido real a lo que estamos diciendo, ¿ok? Entonces, si hablamos de la ontología del lenguaje, podemos decir que el lenguaje en esencia es generativo, permite crear, permite accionar y una interacción. El lenguaje como palabra, pero también creamos con todo lo que nosotros somos. Por ejemplo, ustedes ahí me alcanzan a ver mi lucita amarilla, mi color amarillo, alegre, dice una mujer alegre, ¿no? Utiliza lentes, está media ciega, le hace falta algo, le gusta el cabello de un color como anaranjarito, rarito, ¿no? La boca, le gusta maquillarse porque trae los laberrojos. Yo estoy dándoles información de mí, estoy hablando con mis manos, estoy diciendo, todo el tiempo a ese nivel estamos pensando en un 70 o 80%. Bien, decimos entonces, ¿no? Que este discurso, hablando del oral, este discurso generativo, hace cinco dimensiones que nos hacen, como que te conformamos como personas. Y las estamos utilizando al escuchar y comunicar. El lenguaje es somático porque lo sentimos, ¿ok? Si yo te digo una mala palabra, obviamente va a haber una reacción en ti. Si yo te trato con cariño, te trato con suavidad, va a haber una reacción en ti. Pero ¿qué creen? Esto también aplica en esa comunicación intrapersonal. ¿Cómo me trato a mí misma? ¿Qué palabras me digo? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Puedes entrar el teléfono y puedo, y mi primera reacción es decirme, ¡Oye! ¿Qué mal estás, Miriam? ¿Sabías que tienes curso? Y no lo, me empiezo a regañar, y no lo pudiste apagar, se te olvidó. ¡Shalalá, shalala! ¿Ok? O entiendo que soy simplemente un ser humano que se puede equivocar y digo, bueno, pues le bajo el volumen y que me disculpen, entro a la llamada. No pasa más. Entonces, por eso decimos que el lenguaje es somático. Genera emociones. Lo decíamos ayer, las emociones parten de lo que escuchamos, de lo que pensamos. Es práctico porque nos permite generar acciones hacia la práctica, y es histórico porque nos permite llevar una parte importante de lo que voy generando día a día y de mi propia identidad. Acuérdense de lo que vimos el lunes, ¿no? Aquí también quisiera pedirles que si hay alguna duda, me abran micrófono o lo pongan en el chat, yo estoy pendiente, para que no exista ningún problema. Y vamos a dividir entonces. Ya aquí ve mi micrófono, es que lo habían silenciado. Lo que yo digo, recuérdenlo, lo que yo digo está generando, está construyendo realidad. Ahora, hablemos de la comunicación no verbal. La primera es la psicología del color. Cada color a nivel inconsciente nos está dando un sentido, nos está dando un significado. ¿No? Rojo poder, morado transmutación, azul marido buenísimo para la negociación y para pedir trabajo, ¿no? El rojo, el poder, ¿no? Y además la maestra se pone el rojo en la boca cuando, fíjense, ahí también le voy a comentar, movimientos corporales, cuando hablemos de quinesis, esos movimientos corporales, la parte más sexual, por llamarle de alguna manera, de nuestro cuerpo es la boca. Entonces, imagínense el mensaje que mando, en rojo de poder y en la boca. ¿Ok? Entonces, todos los colores tienen un significado, por eso vamos a los hospitales y vemos mucho el verde, que está relacionado con la naturaleza, con la salud. El negro, el negro y el blanco son culturales. ¿Por qué se dice que son culturales? Porque en oriente tienen un significado y aquí, en occidente, tienen otros. Por ejemplo, nosotros, el negro, para nosotros es luto y el blanco es pureza. En oriente, el blanco es luto. ¿Ok? Pero son los únicos dos. Todos los demás, a nivel inconsciente, me están enviando un mensaje constante. Yo lo estoy recibiendo y lo estoy interpretando. Le estoy dando una interpretación. Fíjense, aquí nada más para ponerles un ejemplo, imagínense una mujer escultural, bellísima, ¿no? de esas mujeres de gimnasio. Un 90-60-90, vestida con un color café. ¿Qué es el color café? Es un color de tierra, pero es un color que no tiene una denotación tan fuerte, no tiene un significado tan fuerte. Imagínense esa misma mujer de color rojo. Los caballeros la acompañan, la sientan, la llevan a donde la tengan que llevar con la vista. ¿Ok? El color, en realidad, transmite mucha información de nosotros. ¿Ok? De lo que utilizamos. Por eso es que en las mañanas no abres el... Hoy voy de este color, ¿no? Rosa, que es de dos tipos. Física, espacio vital, auditiva, volumen alto. La proxemia se mide del puño al hombro en 360 grados y la proxemia me sirve para medir la distancia social. ¿Ok? Tanta confianza tengo con la otra persona. ¿Cuál es mi intención con la otra persona? ¿Cuál es mi acercamiento? Aunque nosotros tenemos códigos muy importantes. Por ejemplo, nos subimos al metro y aunque alguien se acerque, no lo tomamos a mal porque sabemos, nuestro inconsciente sabe que ese espacio es así. Pero si vas caminando por la calle y alguien se te acerca más de lo permitido en ese espacio vital, inmediatamente volteas y te pones a la defensiva. Esto también es importante saberlo porque a veces con el acercamiento que tenemos o de intromisión, ¿no? La agresividad se considera cuando la persona se acerca y se planta de frente. Si vas a hacer una negociación y te plantas de frente, siempre me muestra el perfil que es más armónico. Acuérdense que nosotros somos asimétricos. ¿Ok? Quinesis, movimientos corporales y gestos. Todo nuestro cuerpo habla, absolutamente todo. Nuestras puntas de los pies siempre se dirigen hacia donde se tienen que dirigir. Nuestras manos como las mezclas son bien parlanchinas y se mueven. No. La cabeza si está erguida. ¿Qué pasa con nuestro torso? Si estoy encorvado, si estoy muy recto. Nuestro cuerpo está hablando todo el tiempo. Si tengo un objeto enfrente, fíjense, tan importante, tenemos, utilizamos los celulares y el hecho de tener un objeto entre el interlocutor y mi persona está mandando el mensaje de que esto es más importante que la persona que está conmigo. Entonces, nosotros, cuando hablamos de comunicación asertiva, cuando hablamos de estrategias para relaciones interpersonales, tenemos que conocer nuestro cuerpo. ¿Cómo estoy comunicando desde esa parte inconsciente con el otro? ¿Cómo lo estoy haciendo? La sudoración de las manos, la mirada, fíjense, la mirada es la única parte del cuerpo que no podemos controlar. Ahí se refleja toda emoción. Pero la sudoración de las manos, la forma de saludar, alguien que tiene baja autoestima no te va a dar nunca bien la mano, alguien que quiere imponer orden te va a apretar sobremanera o como le pasaba a nuestro expresidente Peña Nieto que Obama le daba la mano, lo pasaba adelante y lo tocaba del hombro completamente le daba el poder. Chicas, ojo con esto de la caballerosidad porque siempre que nos dan el paso, nos abren la puerta y demás, quien entra al último en una habitación es quien realmente tiene el poder dentro de esa habitación. Entonces, debemos conocernos, debemos saber que todo nuestro cuerpo está hablando, por eso de repente decimos, no, pues estoy haciendo bien mi trabajo y alguien te dice, pues que tienes una muy mala actitud, pero si no he dicho nada, no, pero el desgano, la flojera, el coraje, la agresividad se notan, nuestro cuerpo nos delata, entonces es importante echar un vistazo para reconocernos. El contacto visual siempre va a reflejar la emoción y establece la conexión. Quien no te mira a los ojos es alguien que no quiere establecer una relación auténtica contigo porque los ojos son la llave del alma, ¿no? Ahí se ve absolutamente todo. Entonces, si estás atendiendo a alguien que está en un momento de crisis que vas a ofrecer contención, no te estoy diciendo que te conectes con su emoción, pero sí que le ofreces ese contacto visual, esa atención que en ese momento está solicitando. Y por último está el olfato que es el primero de los sentidos que entra a nivel cerebral y aquí un tip, ¿verdad? Al cerebro no le gustan tanto los aromitas dulces, por eso cuando olimos un perfume que es muy dulce decimos, ay, no, qué feo está eso y cuando pasa alguien con un cítrico maravilloso, jaboncito, lo acompañamos, lo seguimos, ¿por qué? Porque es el primero de los sentidos y me está comunicando, ¿no? Entonces también debemos ser cuidadosos con aquellos olores que emitimos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Para ejemplo... ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 Ok Perfecto Nada más esperamos las alas Mientras tanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, Dela está hablando sola Sí, suele suceder Hola Andrea ¿Qué te pasa? Dime No te preocupes Andrea Comprendemos Mira algunos traen hasta la sonrisa y prendieron la cámara Algo pasó por ahí en esas salas Algo pasó Listo profesora Me da mucho gusto ver esas carritas sonrientes Porque sé que algo pasó Platíquenme ¿Quién sí pudo hacer la dinámica? ¿No? Y realmente ¿Qué fue lo que vivieron? ¿Quién se anima? María Luisa ¿Tú que tienes esos hoyuelos tan bonitos? ¿Nos puedes platicar con quién trabajaste y cómo te fue? Está apagado tu micro mi querida María Luisa Perdón si yo trabajé con mi compañera Astrid Ajá En la que me dijo que le costaba mucho trabajo Porque no suele no hacerle caso a la gente Y entonces pues empecé a contarle Y pues sí Aunque ya sabíamos de qué se trataba la dinámica Y que yo tenía que enfocarme en contarle esa historia Pues no dejó de ser muy extraño Que ella se volteaba y se agachaba y todo Y pues bueno si hubiera sido en otro contexto Contexto perdón Yo creo que sí me hubiera Pues si no he ofendido A lo mejor sí he sacado de onda Porque no sabía por qué no me estaba poniendo atención Te sientes no validada Así es Te sientes no validado Ojo con sus palabras ¿Eh? Sí Bien ¿Qué más? ¿Y qué pasó en el momento intermedio? Donde ya medio así te puso atención En el intermedio Aunque medio puso atención La verdad es que tenía como ciertas estrategias En las que aunque sí de todos modos Estaba haciendo cosas y realizando no sé qué Porque movía su cabecita y no me miraba a los ojos Pero hacía cosas de Y luego Y entonces eso ayudaba Aunque aparentemente no me estaba mirando Ni poniendo mucha atención Yo sintiera que estaba siendo un poco más atendida Así es ¿Y qué pasó en ese tercer nivel? No pues ya era toda la atención para mí Y ahí hasta se sonrió Como que fue más empática con lo que yo le comenté Qué sentí Porque reaccionó a los momentos de dolor De tristeza De risa por un susto Y pues ya en una aclaración Entonces sí todo Fue una anécdota que traía muchas emociones en el mismo cuento Así es Muchísimas gracias ¿Se dieron cuenta de algo? Su sonrisa Nos dijo que así sonrió cuando hicieron el ejercicio Pero la sonrisa que puso María Luisa en ese tercer nivel Fue maravillosa Ok Eso sucede cuando realmente comunicamos de manera adecuada Conectamos con el otro Ok Irma, ¿habías levantado tu manita? Irma, Cecilia Sí Buenas tardes a todos Buenas tardes Voy a prender mi cámara Bueno, yo trabajé con Patty Pero en realidad no se pudo realizar como bien la actividad Porque ya se conectó tarde Bueno, no entró a la sala junto conmigo Entonces estuve yo un tiempo sola Y luego entró ella Su micrófono no estaba como tan bien Entonces pues La que contó la anécdota era yo Entonces, bueno, pues eso dificultó como algo Creo que podría ser parte de esa nula atención O esa nula comunicación Porque en realidad no hubo como esa interacción Y pues sí, se siente así como que feo Porque me estoy ignorando O por lo menos ese es tu sentir A lo mejor ella sí me estaba poniendo O podría ser La actividad era que no me pusiera atención Pero igual podría Podría pensarse Bueno, no sé Esa es una incertidumbre No, me está poniendo atención O me está ignorando No, pues eso se siente feo Sí, 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 sí Eso fue lo que nosotros vivimos Sí, y además es desesperante Y fíjense Según las estadísticas Los porcentajes Nosotros comunicamos siempre Con la gente que más confianza tenemos En el nivel intermedio Es por eso cuando tú llevas a tu casa Que te dicen Oye, ¿cómo te fue en el día? Y tú, bien Oye, ¿vas a cenar? Ajá ¿Quieres esto? ¿Te duele algo? No ¿Sale? Comunicamos en el nivel intermedio De manera inconsciente Con aquellas personas Que más confianza tenemos ¿Quiénes son? Nuestros familiares Compañeros de trabajo cercanos Entonces ahí tienen que tener Mucha consideración Porque todo el tiempo Estamos comunicando Todo el tiempo Estamos generando entornos Y relaciones interpersonales Ya sean sanas O no Ok Porque al ratito Vamos a ver El conflicto Hay gente que dice Es que es muy conflictiva Sí Pero en el conflicto También viene una oportunidad Pero bueno No nos adelantemos Vámonos a ver Qué nos dicen en el chat Dice Juanita No pude realizar la actividad Tuve que ausentarme Por unos momentos No se preocupe Nunca se pudo Solicité apoyo Josefina Discúlpanos No pude realizar la actividad ¿No? No se preocupen La importancia De que nos comparta María Luisa E Ingrid Lo que vivieron Ingrid Tú no nos dijiste Qué fue lo que sentiste Qué fue Cuál fue tu experiencia En esta actividad Astrid Perdón Me equivoqué de nombre Ah con razón Perdón maestra Estaba detectando eso No pues este Yo no tuve la oportunidad De comentarle a María Pero Para mí fue muy difícil Hacer este papel Porque mi trabajo Es ser psicóloga ¿No? Entonces Yo tengo súper practicada La escucha activa Y cuando era La primera fase De hecho Hasta le pedí disculpas Porque me sentía Súper culpable Y yo decía No María Por favor Entonces De mi parte Sí fue súper raro Porque No estoy acostumbrada Pero traté de hacerlo Y pues sí es Es una culpa muy grande Pero me sentí bien Muy cómoda Y creo que ya Cuando empezamos Como que con las risas Sí Todo mejoró bastante Así es Así es Muchísimas gracias Irma ¿Nos vas a comentar algo? Sí Quería yo comentar Que precisamente Esta situación De incomodidad Se vive O lo vivimos Si quieres Apaga tu cámara Conferencias Este tipo de actividades Este Bueno Yo lo he sentido Porque he tenido La oportunidad De realizar Algunos talleres De yo ser ponente En algunos talleres Y de repente Preguntas Este Fui clara Alguna duda O algo Y El silencio total ¿No? Y también voy a decir Algunas cosas Que a lo mejor Algunas Este Confidencias Que a lo mejor No debiera ser No debiera ser ¿No? Pero me tocó dar Un taller Para la consejería jurídica De Ciudad de México Todos son servidores públicos Y realmente Realmente era una pena Darme cuenta Que ahorita Estamos viendo Las camaritas Que están abiertas Y me voy a A tener O a dar un taller Y estaba Y estaba la cámara Encendida Pero Pero ausente La persona O sea Se conectó Porque quería El papel ¿No? Porque a lo mejor Lo obligaron A asistir al taller Pero no hay Ese Este Perdón No hay Ese Este No hay Esa presencia ¿No? Pero Pues eso era lo que yo Quería comentar Así es Así es Siempre Recuerden Siempre estamos Hasta en estas Cuestiones Ya que estamos Tan implementando De las clases Por Zoom Y las reuniones Por Zoom Y todo esto Por estas Plataformas Webex Y demás Terms Y demás Hay que tener En consideración Esa parte Seguimos comunicando ¿No? Y si Es de repente Es medio feíto Que ves puras Camaritas apagadas O nadie te contesta Pero bueno Es parte también ¿No? Es parte también Del trabajo Entonces ¿Queda claro Comunicación? Vamos a ver Alguien me dijo ¿Qué puedo hacer? En el chat Preguntaron ¿Qué estrategia Nos puedes compartir Para utilizar Nuestra Comunicación No verbal Primero Les voy a compartir Un ejercicio ¿No? Es un ejercicio Muy práctico Totalmente práctico Y no les va a quitar Más de tres minutos En la mañana En casa ¿Ok? El espejo Habla al espejo Háblale al espejo Si estás Atravesando la emoción Ve por el espejo Reconócete Nosotros Cree que Hasta los silencios Comunican Claro Y hay silencios Que comunican muchísimo Y que son muy dolorosos El silencio El silencio También es una forma De comunicación Y es muy valiosa Y el silencio A veces dice Muchísimo más Que Un montón de palabras ¿No? Les decía Ejercicio para la comunicación No verbal El espejo Reconozcan Sus Reacciones En su cara ¿No? Hay algunas que son comunes Por ejemplo Cuando alguien está Viendo hacia arriba Como lo estoy haciendo yo En este momento Es alguien que está Bajando información ¿No? Me dice Irma Yo me dedico a la capacitación Yo también Entonces de momento Uno empieza a bajar Información Para completar Sus cursos ¿No? Pero ojo Si alguien Sube Hacia el otro lado Hacia el lado izquierdo Está mintiendo Porque está construyendo Aquello Que te está diciendo Alguien Que tapa No mucho Su boca Sus nariz Que hace estos movimientos Es alguien que está mintiendo ¿Ok? Que no permite El contacto visual Si se dieron cuenta De manera inconsciente Yo me agarré la nariz Y cerré los ojos ¿Ok? Porque ese es Lenguaje corporal Que la persona Me está mintiendo Que no quiere Compartir conmigo También en este Reconocimiento De ejercicios ¿No? Si quieren Les comparto Una liga de videos De comunicación No verbal No me Extiendo tanto Por el tiempo Pero Si puedes Aprender A leer Por ejemplo Si tú ves Que un hombre Ensancha La espalda Está marcando Su territorio O le gusta Una mujer Si la mujer Agarra el cabello ¿No? De manera Se lo arregla Y demás De manera frecuente Y parpadea Y parpadea Cuando nosotros Parpadeamos Mucho Nuestra pupila Se dilata Cuando vemos Algo que nos Que nos gusta Y entonces También empieza Este parpadeo En nuestro ojo Eso nos delata Profundamente ¿Ok? Pero los hombres O cuando se quieren Poner territorio Se quieren pelear O a alguien Les gusta La espalda Se ensancha Las mujeres Cuando a alguien Nos gusta La cadera Se mueve más Porque le estamos Diciendo inconscientemente Mira Tengo una buena cavidad Para reproducirnos Esto es de nuestro Cerebro reptiliano Y él Si yo le gusto Me está diciendo Mira Tengo un buen Tengo una buena espalda Para protegerte A ti Y a la cría ¿Ok? Entonces Ese es El ejercicio Conozcan sus reacciones Así como ayer Les decía Tengan esta curiosidad De ver Y de analizar Sus pensamientos Y de trabajarlos Como si fueran nubes Ahora date el tiempo De conocer Cuáles son las reacciones En tu cuerpo ¿Ok? Siempre que estés sentado En un momento De negociación Tus pies Tienen que ir Hacia el lugar Donde está tu atención Porque a veces La punta No a veces La punta del pie Siempre apunta Hacia donde quiere dirigirse ¿No? Entonces yo puedo estar En una plena negociación Pactando No sé Una serie de cursos ¿No? Y mi piecito Está hacia la puerta ¿No? Hago sentir a la persona Que aunque mi torso Este contigo Mi pie Mi realmente Mi esencia Mi persona Ya se quiere ir Entonces es importante Siempre que estemos Conociéndonos Cuáles son Estos movimientos Que más utilizamos Las manos Yo por ejemplo Muevo mucho las manos Porque necesito Jalar su atención Hacia mí Pero si se dan cuenta Mis manos Quedan en el cuadrante De mi cuerpo No se van Porque unas manos Que se van Hablan de alguien Que quiere llamar La atención Y de un problema De autoestima ¿Ok? Entonces sí las utilizo Pero los jalo Hacia mí Entonces hay que conocer Realmente este tipo De movimientos Les decía Hay una fotografía De Churchill ¿No? ¿Se acuerdan Que tiene su sombrero? Está sentado Y tiene su sombrero Entre las piernas El hombre Estaba muriendo de miedo Siempre que ponemos Un objeto Delante de la otra persona O nuestra atención Está en eso O estamos generando O sentimos miedo Ante la situación Y nos estamos protegiendo ¿Ok? Segundo ejercicio Para la comunicación No verbal Ya te viste En el espejo ¿Sí? Ahora Hazte consciente De tus movimientos De cómo saludas Hay gente Por ejemplo Que pone la mejilla Y nunca te da el beso Quienes sabemos De lenguaje corporal Decimos Cuánta soberbia Hay en esa persona Porque no te da el beso Solo te da la mejilla ¿Ok? Conócete Por eso les decía Este curso Está diseñado Para que ustedes Se lleven Trabajo de introspección ¿Ok? Si te sientes nervioso Al hablar en público Si te sientes nervioso Tips rapiditos ¿No? No conectes Con la mirada De alguien Porque seguramente Se va a llevar Tu atención Fíjate en su frente Les hace sentir Que estás con ellos Pero no te está jalando La emoción de la gente Mantén tus piernas Semiabiertas En las piernas Está la seguridad De nuestro cuerpo Edgar Dame un segundo Por favor Está la seguridad De nuestro cuerpo Unas piernas juntas Van a generar péndulo Y te van a sentir Inseguro Insegura Abre tus piernas Un poco Si sientes nerviosismo De estar hablando Frente al grupo Camina Y eso Va a liberar El nerviosismo Utiliza un tono De voz Que sea alto Pero que no lastime ¿Ok? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el tono De voz Fíjense Imagínense Que yo les diera Estas dos horas Que vamos a trabajar Y yo trabajara Con este volumen De voz Pues se me duermen ¿No? ¿O qué sucede Si yo les empiezo A gritar Van a decir Miriam Estás loquita ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos gritas? Entonces El tono de voz Tiene que ser adecuado Les repito Lo de lunes Somos integrales Somos un todo ¿Ok? Y también Ahí estamos generando Estrategias Para tener Una buena atención Al usuario Pero también Para nosotros Generar espacios De trabajo saludables ¿Ok? Me decías Edgar Por favor ¿Edgar? Edgar 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 No No te escuchamos Si me lo quieres Escribir en el chat No hay ningún problema Mientras lo escribes Yo continúo Otro poquito Para que no nos agarre El tiempo Y vamos trabajando Ahora ¿Qué destrezas Debo tener Para generar Una buena comunicación Asertiva? Vamos a ver también Estrategias de comunicación Asertiva Pero que Y unas buenas Relaciones interpersonales Ya vamos a entrar Al tema de relaciones Interpersonales Destrezas Sociales ¿No? Saberme relacionar Con el otro Desde El objetivo Que tiene mi relación Fíjense que nos relacionamos Con las personas Pero nunca le vemos Un objetivo Esa relación Y es importante Tener un objetivo ¿Cuál es el objetivo Que persigo Al relacionarme? Esa es una destreza ¿Por qué? Porque estoy marcando El rumbo De esa relación Porque no con toda La gente Nos relacionamos De la misma manera Por eso Por eso luego salimos Muy lastimados O por eso En muchas ocasiones Conectamos Con nuestros usuarios Y jalamos Parte de las emociones O de los sentires Que ellos están viviendo ¿Ok? Comunicación Lo hemos estado hablando ¿No? Tener en consideración Cómo comunico Desde lo verbal Y lo no verbal Autoconocimiento Conocerme Realmente Saber cuáles son Aquellas situaciones De vida Que me impactan Y cuáles no Y colocar Mis límites ¿No? Entonces vamos a redondear En estas destrezas sociales Siempre ten confianza Y mantén Una autoimagen positiva Que tú te aceptes A mí a veces me dicen Oye Miriam ¿Por qué no trabajamos Imagen? Sí Trabajemos imagen Pero primero vamos a Trabajar identidad La identidad es lo que Yo creo de mí Y es lo que va a Proyectar esa imagen Entonces cuando estoy Hablando de una destreza Social Como destreza social Primero acéptate Acepta quién eres tú ¿No? Y después genera Esa imagen Que necesitas Para relacionarte Socialmente ¿No? Tener una asertividad Proactiva Tratar de iniciar El contacto Con las personas Para realmente Establecer comunicación Reconocimiento Y evasión del peligro Si realmente tienes Una sensación De problema Ante esa situación Evádelo Es mejor Y es preferible Poner límites Saludables ¿Ok? Y realmente Reconocer Cómo puedo estar En comunidad Y cómo puedo Apoyar a mi comunidad ¿No? En cuanto a destrezas De comunicación Escuchar activamente Ser empático Dar siempre Una respuesta Reflexiva Expresar Mis sentimientos Entender el lenguaje Corporal Y el lenguaje Corporal Se los juro Que lo entendemos No necesitamos Tener gran conocimiento Necesitamos Conocernos a nosotros mismos Para saber Cómo manipularlo Pero nuestro inconsciente Está hecho Para aceptar Y para leer Lo que el otro Nos está diciendo Si no No nos hubiéramos Encontrado a la pareja Desde ahí ¿No? Porque es a través De este lenguaje O sea El lenguaje Siempre 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 Va a estar ahí De manera inconsciente Lo percibes Ser claro Y honesto No asumir Y aquí algo Que quisiera yo Subrayar No asumas Y no interpretes Lo que el otro Está haciendo Lo que el otro Está sintiendo Lo que el otro Está diciendo Y algo Que a mí Me resultó Muy Pero muy Tranquilizador Cuando lo comprendí Cuando nosotros Hablamos De relaciones Interpersonales De destrezas De comunicación De habilidades Sociales Y demás Nadie Absolutamente Nadie Va a hacer algo Hacia ti Que sea personal Todo lo que nos suceda En la vida Y todo lo que los demás Ejecutan En la vida Es circunstancial Todos Respondemos A circunstancias Que vamos Encontrando En nuestro En nuestro camino Por eso Cuando aparece Un conflicto Se tiene que ver Como una parte De negociación Ahorita vamos a ver También estrategias Para resolver conflictos Ok Ahora sí Edgar ¿Ya lo escribiste? Déjame terminar De dejar de compartir Edgar Ok Dice Me disculpo Me parece que la tecnología No está conmigo hoy Mi cámara Mi micrófono No funciona Tú no te preocupes El dios de la tecnología A veces nos quiere A veces no Solo deseaba preguntar De manera precisa Al respecto De la comunicación No verbal ¿Cómo responder Cuando se saluda De mano A una persona Con un rango mayor Y esta persona Apenas te toca la mano No aprieta el saludo Y desliza su mano Para retirarla ¿Cómo responder De una manera asertiva Una situación como esta? Mira El saludo correcto No sé si me alcanza A narrar perfectamente Pero es este Hay un choque Entre las manos No aprieto Porque si aprieta El mensaje que estoy dando Es que me quiero imponer Y tengo miedo Ante la situación Si la persona De mayor rango Te está saludando así Es una persona Que aunque tenga Un mayor rango No tiene No tiene una autoestima Sólida Le da nervio Le da miedo Por eso te saludas Y retira la mano ¿Cómo lo puedes hacer? Sostén su mano Nada más De manera adecuada Sin apretar Y tampoco Sin retirarla Porque entonces Estás cayendo En el mismo juego De no querer ¿No? Tener ese contacto Pero no aprietes Porque en el saludo De mano Tanto es negativo El soltar Estoy mandando Un mensaje de No tengo confianza En mí Por eso me refiero ¿No? Y al apretar Estoy mandando El mensaje También De necesito Imponer Espero haya Respuesto Tu duda ¿Sí? Eso es lo que Quiere decir Y me he encontrado También en este Camino de los cursos Que de repente He llegado a trabajar Con líderes ¿No? Y te das cuenta Que el líder Aunque es el líder Aunque es el jefe Saluda así Pero ese líder No es fácil Y también Enfrentar medios Acuérdate Todo es Inconsciente ¿Ok? Espero mi respuesta Haya sido La adecuada Si no Me vuelves a decir Y lo volvemos a intentar ¿Cómo de qué? Ok Vamos a continuar Esperenme Esperen Quiero terminar esto Testezas de autoconocimiento Que es parte De la invitación Que les traigo Con este curso ¿No? Ser auténtico Miren La autenticidad A veces es algo Que se nos negó Desde la infancia ¿No? Porque te dicen Tienes que hacer esto Tienes que hacer el otro Tienes que hacer Y entonces la autenticidad Se nos va Pero hay que trabajar En ella Porque la autenticidad Es algo que se nota Y abre puertas ¿Por qué? Porque el ser tú El aceptarte Como eres Te va a poder traer Buenos momentos Aquí En lo personal Pero también a la gente Que esté contigo Porque ya no estás Tan al pendiente De construir aquello ¿No? Entonces Trabaja Desde lo profundo En esto que hemos estado Trabajando en el curso Emociones Pensamientos Palabras Movimientos corporales Pero desde lo profundo Desde lo que realmente Te haga Te haga clic a ti Y digas Ah, esto me gusta Esto lo puedo implementar Para ser auténtico ¿No? Ser asertivo Con positivo Afirmativo Comunicación E integridad ¿No? Tener estos límites Emocionales Hasta donde sí Y hasta donde no ¿Qué hago con mi emoción? Porque recuerden Lo que les decía Es mi emoción ¿No? Basarse en la realidad Creo que el lunes Que trabajamos No dejamos claro El concepto de realidad La realidad Es interpretación Es subjetividad Es algo que no existe La realidad Le pertenece A cada quien Cada uno de nosotros Compartimos Nuestra realidad ¿No? Y dice mi querida Doctora Diane ¿No? Que no hay nada Que nos vuelva Más Más objetivos Más Responsables Más confiables Para alcanzar Nuestros propios En nuestras propias metas Que la postergación De la gratificación Quien aprende Que puede postergar Aquello que desea Y trabaja por ello Es alguien Que va a tener Un mayor dominio De su mente Porque le va a dar Un objetivo ¿Se acuerda De lo que platicábamos? Le va a dar Un objetivo A esa mente Y el darle Objetivo A esa mente Va a hacer Que esa mente ¿No? Se ponga activa Y realmente Alcance Hacia donde Quiere dirigirse Y por último La parte del distanciamiento Poner límites Hasta donde sí Y hasta donde no ¿Ok? También para esto Tener destrezas De límites Reconocimiento Y honor De valores comunes Que comparto Con los demás ¿Cuál es aquello Que sí comparto Y que es parte de? Respeto Aceptación De lo que yo soy Y de lo que es el otro ¿No? Autenticidad Afecto físico Emocional Validar al otro Tan importante Como lo veíamos ahorita En nuestra dinámica De la comunicación Asertiva ¿No? Esta parte de Me escuchas Te escucho Nos comprendemos Y realmente te valido Y realmente puedo apoyarte Eso no lo olviden Con su usuario Ustedes trabajan Con gentes Niños Adolescentes Personas con discapacidad Que en muchas de las ocasiones Están atravesando Un punto de quiebre Es decir Su cotidianidad Aunque sea Muy negativa Se rompió Y eso es Difícil De atravesar Entonces Para que yo pueda Generar realmente Entornos Y relaciones Saludables Debo de actuar Con esta parte De valoración Y apoyo ¿Ok? Desarrollar Ese sentido De identidad De lo cual Hemos estado hablando Límites saludables Trabajar el perdón Pero hay un perdón Que es el que más Cuesta trabajo Pero es el que mejor sabe El que se hace A uno mismo ¿No? Porque eso Te permite avanzar Y te permite Aceptar muchas cuestiones Y eso también Está dentro De nuestros límites Y encarar Los propios miedos Dicen que detrás De un miedo Muy grande Se encuentra Una gran tristeza Así que habría Que trabajar Por ahí Y les invito A hacer Esta dinámica ¿No? Vamos a trabajar Un FODA personal Les comenté Desde el martes Que van a Vamos a realizar Tres o cuatro dinámicas Dependiendo el tiempo Para que se lleven Estrategias personales ¿Ok? Vamos a trabajar Este FODA personal Le solicito Una hoja Una plumita Y vamos a trabajar Como el FODA De las empresas Pero ahora vamos a hacer Lo de las personas Fortalezas Vamos a identificar Todas estas características Que ya son tuyas La fortaleza Es algo que es interno Que me permite Alcanzar mis objetivos Y concretar mis planes También interno Voy a trabajar Mis debilidades Esos puntos Que tú consideras Negativos Que pueden impedirme Este desarrollo Personal Y profesional ¿Ok? Y por otra parte Vamos a trabajar A trabajar Las oportunidades Que son aquellos Elementos externos Que pueden llegar Y pueden generar En mí Una ventaja Un beneficio Para lo que planeo Alcanzar Y trabajaremos también Aquellas situaciones O acontecimientos Que impidan O pongan en peligro La consecución De nuestros objetivos ¿Hay alguna duda? Puedes utilizarlas Hacer tu matriz De la siguiente manera Para que te lleves Estrategias Enuméralas Por ejemplo Yo puedo poner Mis fortalezas Una de mis fortalezas Es que soy Muy buena comunicando F1 ¿No? En eso trabajo F2 Otra de mis fortalezas Que les puedo compartir Es que soy muy Soy muy asertiva Ya creo que lo he alcanzado ¿No? Pero de mis debilidades Mis grandes debilidades Que sería Mi D1 ¿No? Una de mis debilidades Son el amor A mis hijas Siento que me debilita Porque hay muchas cosas Que no hago Por ellas ¿No? Un D2 Una debilidad Que también puedo tener Es que a lo mejor Me autoboycoteo Con mis tiempos ¿No? Divago En muchas cosas De repente Oportunidades O 1 Puedo decirles Que una de las oportunidades Más grandes Que me da Es mi trabajo Conozco a muchísima gente Y me llena De mucha satisfacción Otra de las oportunidades Muy grandes Que ha llegado a mi vida Es el hecho De haber estudiado Para dar clases En línea ¿No? Nunca supe Hace 10 años Para qué me iba a servir Pero ahorita Me ha servido muchísimo Amenazas La Una de las amenazas Grandes Que sienta ahorita Es ese run run Que dicen Que anda el bicho Otra vez por ahí Entonces me mueve Y digo Ay no vamos a volver A vivir lo mismo ¿No? Otra amenaza Que es algo Que tampoco puedo controlar Pero de repente Me llega a impactar Por ejemplo El hecho De tener Problemas de internet ¿No? Cuando doy mis cursos Si es que los doy De manera En línea ¿No? Entonces una vez Que yo Y solamente puse dos Ustedes pueden trabajar 5 o 10 ¿No? Una vez que ya las tengas Así enumeradas Perdón Vamos a trabajar De tal manera Que aquello que tú Consideres negativo Lo podamos cambiar Con algo positivo ¿Ok? Por ejemplo El amor a mis hijas Que yo les dije Que lo considero Como una debilidad ¿No? Porque de repente No me permite Hacer muchas cosas Y me debía Hacer cosas Que me gustaría Hacer Porque pues obviamente Tengo que estar O quiero estar Con ellas ¿No? Pero a lo mejor El hecho de haber estudiado Para dar clases En línea Me permite trabajar Hasta con gente De otros países ¿No? Entonces ya Esa cuestión Del debilitamiento Por estar en casa Con las niñas ¿No? O por no salir del país Por las niñas Pues se disminuye Por esa otra oportunidad Que tengo ¿Sirvió el ejemplo Que les estoy dando? ¿Sí? Sí Sí Sí, perfecto Entonces Son las 4.11 ¿Les parece bien? Quedemos unos 5 minutos Para esto 4.16 Cualquier duda Aquí estoy Para ayudarles A resolver Les dejo Les dejo la imagen Para que la vayan trabajando Aquí estoy Recuerden Esto no lo compartimos Esto se lo llevan Es un trabajo De ustedes Para ustedes ¿Vale? Dime Una pregunta Dime ¿Hay alguna diferencia Entre debilidades Y defectos? No En realidad No Porque son tuyos Los dos ¿Ok? ¿Puedes tener Un defecto? Que se considere Que sea una debilidad Las debilidades Se engloban Algo muchísimo Es muy amplio ¿No? Y el defecto Es específico Pero la debilidad Engloba el defecto ¿Pude explicarlo? Sí ¿Sí? Sí Porque ya me Ya me Ha pasado Que por ejemplo Cuando vas a pedir trabajo Y te hacen Estos exámenes Y los test Siempre Bueno Te preguntan Dime 5 fortalezas ¿No? Y ahora dime 5 defectos ¿No? No sé Si sea Nada más Mi caso De que fortalezas Yo me encuentro Muchas Y defectos O debilidades Me cuesta Mucho trabajo Reconocerlas ¿No? Porque Digo Yo creo que Si debo Si debo De tenerlas Pero ¿Cómo Reconocerlas? Puedes Es que mira Como toda Es interpretación Tal vez Para alguien Lo que para mí Puede ser un defecto Para alguien No Entonces ¿Cómo lo puedes Reconocer Cuando sea algo Que a ti te afecte? Que tú digas Híjole Por esto Por ejemplo Yo el autosabotaje ¿No? Gracias a Dios Tengo mucho trabajo Pero de repente Me descubro Este Perdiendo el tiempo En el teléfono Y me tengo que regañar ¿No? El defecto Es que yo solita Me autoboycoteo Para llegar A mis objetivos ¿Vale? Pero entonces Es algo que tú Interpretas Como negativo Hay quien Decía el otro día Con respecto A la manipulación ¿No? Me decía Es que es muy manipuladora Eso es muy negativo Y yo me quedé pensando Y dije En realidad La manipulación Es negativa Porque te permite Llegar a objetivos Por eso Ahí es donde está Esta parte Como de dualidad Pero todo depende De cómo tú Lo interpretes ¿Sí logro explicarlo? Sí, 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 sí ¿Sí? Ok, gracias Recuerda El defecto Es parte De tus debilidades Ok ¿Va? Sí Gracias Ok Vamos a continuar Entonces Creo que en el chat Tenemos algunas cuestiones Dice No Creo que no Estamos bien Vamos a continuar Para que el tiempo No nos No nos gane Ustedes guarden ahí Pueden seguir trabajando En esto ¿No? Vamos entonces A ver relaciones Interpersonales Fíjense Son La interacción Recíproca Entre dos O más personas Es dar Y recibir ¿Ok? ¿En qué nos impactan Estas relaciones Interpersonales Que tenemos En el trabajo En la casa Cuando atendemos Al usuario En todo momento Percepción En la percepción Que yo hago Que yo hago del momento En los sentimientos Que me genera En mis propios pensamientos En la intención Que le doy A la relación Y en la acción Imagínense Son importantísimas Porque construyen Esto que yo llamo Realidad Que involucra Mi expresión auténtica Lo que les decía hace rato ¿No? El manejo del conflicto Saber escuchar Y comunicación efectiva Hemos ido hablando De ellos ¿No? Pero ¿Qué es la percepción? Es la interpretación Que yo hago De las cosas A manera de darle Un significado Para comprender el mundo ¿Se acuerdan De la diferencia Entre emoción Y sentimiento Que les decía Es que la emoción Es lo que siento Y el sentimiento Es cuando ya le doy Ese significado Lo mismo pasa Con la percepción Todo lo percibimos Todo Todo lo percibimos Y es parte De estos procesos De pensirse Para pensar Sentir Y actuar ¿Ok? Y nuestros pensamientos También nos llevan A esa percepción Y lo hacemos Desde nuestra propia Identidad Es decir A todo le damos Una intención ¿Ok? Claro A veces A veces En esa intención No la vemos De manera Consciente ¿No? También Desde el inconsciente Se maneja Esa intención Que le damos A las cosas Pero cuando Concientizamos Y hacia dónde Queremos llevar Esa relación Lo que les decía Hace rato Le damos ese objetivo Y damos herramientas Para que Esa Esa interpretación Y esa relación Llegue A buen puerto ¿Ok? Una vez que hemos basado La percepción Los sentimientos El pensamiento Con una intención Consciente Podemos expresar Nuestros objetivos Y los podemos Alcanzar ¿Ok? Aquí está Nuestra última dinámica Les voy a pedir Por favor Un poquito De velocidad Para que nos alcance El tiempo Esta es la última Que hacemos De introspección Y se llama Mi rueda de la vida Para que no hagamos El círculo Y no nos veamos Ahí un poco De comprometidos Voy a darles El ejemplo De cómo hago yo Mi propia rueda ¿No? Y se van a evaluar Del 0 al 10 Yo por ejemplo En crecimiento personal Este año He estado un poquito Flojita Me pondría un 9 Porque no he estudiado Este año Ni me he certificado En nada En negocios Y estudios Me pondría un 8 ¿No? Familia Me pongo un 9 Porque desde la pandemia He convivido muchísimo Con mi familia Salud 9 Me estoy atendiendo Médicamente Amigos Yo creo que me coloco Un 7 No los veo Con tanta frecuencia Recreación Y diversión También estoy en un 9 ¿No? En el amor Yo creo que tengo Un buen matrimonio En este momento En el 10 Contribución a la sociedad Pues yo creo que A lo que me dedico Contribuye bastante Me pondría un 9 Finanzas Ahí sí me pongo Como un 6 Porque soy muy gastalona Y la parte espiritual Yo creo que estoy en un 9 Porque también lo trabajo mucho ¿Para qué me sirve Mi rueda de la vida? Para darme cuenta Cuáles son mis prioridades Y saber también En dónde están Mis áreas de oportunidad ¿Para qué? Para reforzar ¿Ok? Damos 5 minutos Solamente coloquen El número ¿No? De lo que se dan En cada área Y dense cuenta Desde ustedes Dónde están sus prioridades Y dónde no Y dónde tengo que Poner más atención Para poder nivelar Esa vida Ok Estamos hablando Que son 4.22 4.25 Estoy avanzando Ok La rueda de la vida Voy a decir algo más Antes de que ustedes inician La rueda de la vida Es muy importante Cuando la hago Por favor No lo piensen demasiado El primer número Que les venga Ese es el número auténtico Y es realmente Que les va a reflejar Aquellas áreas De oportunidad O áreas de fortalecimiento Para mejora en su vida Aquí estoy Para cualquier duda Disculpa En contribución ¿Me puedes repetir A qué se refiere? Contribución Es lo que tú puedes Lo que tú das A la sociedad Cómo tu trabajo Aporta a la sociedad Si tú estás En la JAP Seguramente estás En una asociación En un asilo En algo que tiene que ver Con grupos vulnerables Tu aportación Es muy amplia Ok Gracias A ti Ok Vamos a continuar Entonces No se preocupen Lo pueden seguir Trabajando en casa Y si alguien Quiere la presentación Con todo gusto También Se la puedo hacer llegar Ok Ahora ¿Cuáles son estos comportamientos Inefectivos Inefectivos Perdón Que a mí me generan Malos espacios de trabajo Que me generan Conflicto Que no me permiten Tener estrategias positivas Para mis entornos La primera es juzgar Y se acuerdan Que les dije Que nos tardamos 20 microsegundos En juzgar Todo el tiempo Estamos juzgando Y desde ahí Estamos determinando Cómo nos vamos a relacionar El control Querer controlar todo Nos va a generar Mentes ansiosas Por los clavos de Cristo No podemos controlarnos Ni a nosotros mismos A veces Entonces Esa parte ¿No? La neutralidad Siempre estar En el lado neutro Y no abrirme A las posibilidades ¿No? Me genera también Estrechez Y problemas Superioridad ¿No? El hecho de sentirme Superior A los demás Tampoco funciona ¿No? Comportamientos De relaciones Positivos Descriptivo Hablar Decir lo que siento ¿No? Orientarme Hacia el problema Que se está dando ¿Cuál es el problema Que hay que resolver En esos espacios? Siempre que tengan Problemas Dentro de sus entornos De trabajo No los No los tapen No los metan Por debajo Eso es parte De la cultura Que tenemos Los mexicanos ¿No? Vemos el problema Y lo tapamos Y después El problema Ya se convirtió En un bachesote Y sigue creciendo Y sigue creciendo Y cuando nos damos cuenta Es una bola de nieve enorme Entonces Es mejor Enfrentar Solucionar Un problema Cuando está surgiendo Que cuando ya lo tenemos En lo enorme ¿No? Generar la empatía La igualdad La provisión Hacia el otro Cuando hay una relación Interpersonal Ineficiente ¿Qué es lo que Que es lo que se produce? Frustración Ansiedad Enojo Agresividad Actitud negativa Deserción O despido Del empleo Y aquí Para no ser Amarran a bajas ¿Cuántos de nosotros No? Levantaríamos las manos Y diríamos Me siento así ¿Ok? Entonces Estas estrategias Que estamos viendo Ahora es para que Desde nosotros Empecemos a modificar Los entornos La ley De los sistemas Nos dice algo Que me parece maravilloso Cuando una parte Del sistema Cambia Todo el sistema Cambia Si ustedes Después de este curso Empiezan a hacer Cosas por ustedes mismos Y por sus entornos Y por sus usuarios Y como Trabajan con niños Y adolescentes ¿No? Empezamos a generar Cosas positivas ¿No? Cosas realmente Que sean De cambio profundo ¿Ok? Cuando hay una relación Interpersonal eficiente Se produce Autenticidad Empatía Compañerismo Efectividad Y satisfacción ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas De una relación Interpersonal satisfecha? Desquite ¿No? La gente entra en cooperación ¿No? No funciona la situación Quiero dominar Entro en el desquite Y en el aislamiento Se rompen las relaciones ¿No? Son Porque entonces Los problemas En las relaciones Interpersonales Ocurren como resultado Del compromiso De los involucrados En sus propias Perspectivas Ideas Opiniones O sentimientos Que abusan O pasan por alto Los de otras personas ¿No? Las relaciones Giran alrededor De las necesidades De las personas Por eso les decía Hace rato Cuando yo comunico Estoy comunicando Desde mi propia Necesidad Y le estoy buscando Solución A esa necesidad Ok Por eso Las necesidades Satisfechas Edifican las relaciones Interpersonales Sus usuarios Están con ustedes Porque tienen una necesidad ¿No? Y el trabajo Que hacemos Es satisfacer Esa necesidad Ok Las necesidades Que no son cumplidas Socavan Y destruyen Las relaciones Vamos a ver Este videito Rápidamente Me encanta No me hace caso Mi computadora A ver Vamos a ver Creo que no me permite Reproducirlo No Pero es un video Maravilloso Que habla sobre El conflicto Bueno Vamos a entrar En el conflicto Ahorita que tengamos Unos minutitos Les busco el video Para volvérselos a pasar ¿Qué es el conflicto? Y por qué es importante Que lo veamos Como estrategias Para la atención A nuestros usuarios El conflicto Viene de la interpretación De la realidad Lo decía Él lo decía El lunes ¿No? Heráclito nos decía Que es el padre De todas las cosas El rey de todas las cosas A uno los ha hecho dioses A otro los ha hecho hombres A uno los ha hecho esclavos Y a otro los ha hecho libres Porque el conflicto Es la raíz de todo Y es una gran oportunidad Cuando yo logro modificar Esta parte De ver el conflicto Como algo negativo Y lo convierto En algo positivo Estoy con un gran avance ¿Por qué? Porque realmente comprendo Que el conflicto Es una oportunidad Porque el origen Del conflicto Es la frustración ¿Por qué? Porque no estoy Alcanzando objetivos ¿Ok? Y está llevando Al comportamiento De alguien Que está definido Por ese compromiso Por esa frustración De lo que ha sucedido ¿No? Y el resultado Que tengo Va a depender mucho De la interacción Del individuo Y del sistema Social Donde se está Dando el conflicto Pero entonces El conflicto Al final de cuentas Es una oportunidad Que está surgiendo Por eso les decía Que en México Esta cultura Nos hace tanto daño Porque en realidad Cuando aparece El conflicto Hay que modificar Hay que cambiar Algo Que no está funcionando Y que está generando Y que está generando El conflicto Cuando hablamos Como estrategias Vean ¿Qué podemos hacer Realmente Con los conflictos Que se presentan? ¿Ok? Voy bien hasta aquí ¿No hay ninguna duda? Una duda maestra En la dispositiva Bueno En la pasada ¿Cuál es la diferencia Entonces entre Ay es que ya no me acuerdo Como decía Pero que era Tú ganas Yo gano Y ambos ganamos No me quedo muy claro ¿Cuál sería la diferencia? Ok mi amor Yo ganas Es mayor asertividad Y mayor cooperación Es decir Las dos partes Están siendo asertivas Están diciendo Lo que persiguen Cómo lo quieren Desde dónde lo quieren Y están dispuestas a darle Por eso hablamos De asertividad Y de colaboración Lo que digo Y lo que hago ¿Ok? Cuando hablo De competencia No Ahí alguien Está siendo asertivo Es decir Estoy pidiendo Lo que necesito Y alguien Tiene que cooperar Muchísimo Perdón Con compromiso Entre colaboración Y compromiso Ah En compromiso Ambos ganamos algo Hay negociación Ah ok Ya es como una negociación Que es como una colaboración Hay 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 negociación De hecho La La escuela de Harvard Para negociación Su principio básico Es ese El ganar Ganar Y dicen Los expertos En negociación Que la mejor estrategia Ante cualquier situación Que tú le puedes dar A alguien Es el hecho Que gane Algo Ok Por eso El ganar Ganar Es lo más viable Porque Manejas asertividad Y manejas Cooperación ¿Sí? Gracias Sí Gracias Ahora ¿Qué características Tenemos en las relaciones Interpersonales saludables? Fíjense Honestidad Sinceridad Respeto Compasión Comprensión Y sabiduría ¿Qué quiere decir esto? Que estoy siendo auténtico Que estoy siendo honesto Es lo primero Si hay un conflicto Si hay un problema Resolvámoslo Seamos sinceros ¿No? Comprendo Desde dónde estás actuando tú Y desde dónde estoy actuando yo ¿Ok? Importancia en la confianza De las relaciones Interpersonales La confianza Viene a través De la honestidad Del ser vertical Y esa confianza Va a generar Compromiso Es muy difícil Cuando en una relación Llámale Laboral Familiar De cualquier tipo Se rompe la confianza Porque en ese momento Ya no se está generando Lo que realmente Se está buscando ¿No? Para mejorar Las relaciones Interpersonales Entonces Se sugiere Fíjense Manera de receta De cocina Ni pidas prestado Ningún material Utiliza los tuyos Por amor de Dios ¿No? No trates de reformar O corregir a los otros Lo voy a leer De manera textual No trates de reformar O corregir a otros O que acepten Todas tus ideas Nadie Absolutamente nadie Tiene toda la verdad Ni toda la razón ¿Ok? Si trabajas en equipo Haz tu parte Y no permitas Que los otros Lo hagan por ti Solamente haz lo que te corresponde Y hazlo bien Con efectividad Y con eficacia Y eficiencia Sé cortés Y amistoso Con todos Aunque alguien Te caiga muy mal No quieras establecer Una relación Con esa persona No es necesario Que establezcas Una relación Más allá Pero sé cortés Porque nadie Absolutamente nadie Sabe lo que la otra persona Está viviendo Para que tenga La actitud que tiene ¿Ok? No te quejes De todo Y por todo Todos Padecemos cosas ¿No? Pero quien se juega De todo Y por todo Denota Su falta De asertividad Porque no logra Conseguir Un entorno Saludable Cumple con las promesas Y con los compromisos No interrumpas Al que esté trabajando ¿Ok? La E a mí me parece fundamental Cumplir con lo que prometes Y con lo que te comprometes ¿Ok? Acepta con responsabilidad Tus errores y fracasos No busques culpables Y aquí algo que es maravilloso Todos somos humanos Nadie es perfecto Todos nos equivocamos ¿Ok? Entonces la mejor estrategia Es aceptar eso Nadie va a ser perfecto Ni tú tienes que ser perfecto Pero sí tienes que ser honesto Con aquello Que no has realizado ¿No? Para controlar situaciones negativas Se sugiere entonces No dar demasiada importancia Aquello que en realidad No lo tiene Acuérdate que la realidad Es tu interpretación ¿Ok? Y a veces las situaciones No son como tú las crees Hay que ahondar un poco más No dejes que tus emociones Te dominen Mejor retírate de la situación Que esté provocando algún problema Y busca equilibrio emocional Por eso vimos Inteligencia emocional el lunes Para poder llegar a este punto ¿Ok? Ante el surgimiento De algún problema Con alguien Respeta su posición Y reconoce que su interpretación Al conflicto Es tan válida Como la tuya No debes enclaustrarte En tu frustración Platica y desahuate Con alguien de confianza ¿Ok? Pasos para restaurar Una relación Perdón que esté leyendo Textualmente Pero como son pasos Lo debo hacer así Reconoce que el problema existe Admite a ti mismo Y a los otros Lo que es realmente La situación Ojo Si eres de las personas Y ya lo conoces Y ya sabes Que tiende a ser Todo más grande O que tiende a minimizar Por eso Trabaja en ti Reconócelo en ti Para que realmente Cuando tengas Una relación En conflicto Puedas tener estrategias Que te permitan Solucionarlo Reconoce cuál es Tu responsabilidad En la situación Comparte tus necesidades Y decidete saber La de los demás ¿Qué necesita el otro? ¿Por qué está actuando así? ¿Desde dónde está Actuando así? No lo controles Compréndelo Describe los sentimientos No culpen Discutan alternativas Y todos los puntos De vista Cuentan ¿Ok? ¿Cómo? Buscando esto Que también De lo cual Nos hace falta hablar Que es Buscar la coherencia Al comunicar Al establecer Mis relaciones Con el otro Acuérdense Que somos Mente Cuerpo Y espíritu Y para comunicar Necesitamos La mente La voz Y el cuerpo Y hay que tener Congruencia ¿Ok? Tres pasos Para un diálogo Asertivo Primero Expresar los sentimientos Solicitar Lo que queremos Que ocurra Pero claramente No necesito Alzar la voz No necesito Nada ¿No? Decir exactamente Lo que estoy sintiendo Y lo que quiero Que suceda Y decir Que Queremos Encontrar ¿No? Cuando se dé El cambio Decir Cómo nos sentiríamos Con el cambio ¿Por qué? Porque la asertividad Fíjense Es respetar Y expresar Aquello que necesito Siento Y pienso Y obrar En consecuencia Sin pasividad Y sin agresividad ¿Ok? Repito Respetar Y expresar Aquello que necesito Siento Y pienso Y obrar En consecuencia Sin pasividad O agresividad Porque la pasividad Y la agresividad No permiten Generar Una buena estrategia Para mis relaciones Interpersonales Laborales Con el usuario Y demás ¿No? Un comportamiento Comunicacional Maduro En el cual La persona Ni agrede Ni somete A la voluntad De otras personas Sino que expresa Sus convicciones Sus convicciones Perdón Y defiende Sus derechos ¿Ok? Mediante la asertividad Podemos comunicarnos De forma clara Y concisa Maravilloso Y nos cuesta Tanto trabajo Siempre le estamos Dando vuelta A las cosas O por miedo O por pena O por tristeza Por algo Por eso Trabajamos primero La emoción ¿Ok? Porque realmente Solamente así Voy a lograr Lo que quiero ¿Ok? Por eso les decía Hay que tener cuidado Porque estos son Los tres tipos De comportamiento Que encontramos El agresivo Pero cuando ya estoy Frustrado Cuando ya no puedo Cuando el conflicto Rebasó O el pasivo Que también me quedo callado No digo lo que siento Lo que está sucediendo Y eso también es tóxico ¿No? Por eso hablamos De una asertividad ¿Ok? Ya lo tenemos ¿Ok? Características Ya lo vimos Para un mensaje asertivo Demuestra interés Y sinceridad En todo momento La postura del cuerpo ¿No? Por eso vimos Comunicación No verbal Los gestos Me van a ayudar A dar énfasis Le van a dar fuerza A ese mensaje Que estoy Generando Que estoy buscando ¿No? Características Para un mensaje asertivo La voz El nivel Y el tono Bien modulados Son más convenientes Aceptables No intimidan ¿No? Una voz con un volumen adecuado Utilizar un tiempo Específico Para generar también Que el otro exponga Que diga lo que quiere Cómo lo quiere ¿No? Hacer cuál es su objetivo Su contenido El cómo El cuándo El dónde El por qué Y el para qué De todo lo que se está buscando Generar Buenos espacios Para que realmente Ese mensaje Se pueda dar Un tip Que también Que también Les puedo dar Es Si tú tienes Realmente Un conflicto Que solucionar Con alguien En una situación Específica Salte del lugar Donde se ha generado El conflicto Nuestro inconsciente Cuando llega Un lugar Por eso Cuando llegamos A algún lugar Y sentimos Hoy Que no quiero estar aquí Es porque en ese lugar Hemos sentido mucho problema Entonces cuando tengas Un conflicto Saca a la persona ¿No? De ese espacio Y arréglalo En otro espacio Porque el propio espacio También genera El conflicto Vamos a ver rápidamente Unas técnicas De comunicación asertiva La asertividad básica ¿No? Es simple y sencillamente Expresar Mis sentimientos Mis opiniones Mis creencias Aquello Que tengo Que es lo que quiero Aprender a decirlo Es tan complicado Porque desde la infancia Se nos educa En el no No digas Cállate tú A los varones ¿No? Si un varón quiere llorar Bueno casi casi Se le lincha Entonces hay que aprender A ser asertivos ¿No? Generar la técnica Del disco rayado Como Repetición De mis palabras De mis deseos Sin alterarnos Sin ser insistentes Pero dejando en claro Que eso es lo que estoy buscando ¿No? Asertividad Hacia lo negativo ¿Vale? Esta técnica Funciona muy bien Para escuchar O para Negociar Cuando estamos recibiendo Críticas Negativas ¿No? Es decir Puedo mostrar Que puedo corregirlo O simple y sencillamente Decir Que es un aspecto Mío Que el cual no considero Negativo Que es positivo ¿No? Y que puedo generarlo ¿Cómo adoptamos Esta asertividad ¿No? Examinando mis propios Intereses En la medida De que deben ser Respetados ¿Vale? Poniéndome en el lugar Del otro Y tratándolo Asertivamente Digo Cuando hablo de tratar Asertivamente A la otra persona Es sin agresividad Sin pasividad ¿No? No entrando en estas dinámicas En estos juegos De conflicto Una persona Asertiva Suele ser tolerante Acepta los errores Propone soluciones Factibles Sin ira Es alguien Que es seguro De sí mismo Porque al final De cuentas La asertividad También te garantiza Que no pasa nada ¿No? Que es la interpretación Del otro No es la tuya Es desde el otro Desde donde el otro Está viendo las situaciones ¿No? ¿Qué hacer Para tener un diálogo Asertivo? Establecer un buen Contacto visual Realmente quiero comunicar ¿No? Demostrar interés En la oferta De la otra persona Utilizar un vocabulario Asertivo Yo pienso Yo siento Yo creo ¿No? Dándole importancia A lo que yo estoy Creyendo ¿No? Emplear un tono Claro Y Asertivo ¿No? Describir los hechos Concretos No fantaseando Manifestar nuestros Pensamientos Y sentimientos Y pedir de forma Concreta Lo que queremos Que se haga Y especificar Las consecuencias De todo esto Que estamos viviendo Bueno Me di prisa En la última parte ¿No? Porque quiero Que terminemos Completamente Nuestro curso Con las dinámicas Que habíamos estado Proponiendo Ya estamos En la parte final Antes de ir A esa dinámica Esa última dinámica ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿No? Me fui muy rápido Pero en estos minutos Podemos trabajar eso La presentación Es que no hay ese video Sí, es el de Manejo de conflictos ¿Todo bien? Y se puede poner La lámina anterior ¿De qué hablaba la lámina? Es la última lámina Antes de que Pasara al cuadro De las pantallas Ok Es A ver Déjame ver ¿Es esta? ¿Esta? Después de diálogo Aceptivo Las otras dos ¿Esta? Presente Esta es una Dinámica Vamos a hacer La línea del tiempo Para generar Estrategias personales Y Este es un regalo Este es un regalo Para ustedes Este es un regalo De estrategias Para el cuidado Y apoyo emocional Algo que tengan ahí Cerquitita De ustedes ¿No? Hablando de inteligencia emocional Hablando de relaciones sanas Hablando de comunicación Es una Infografía Ok Si Este Vamos Vamos por partes Primero ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo más? Juan Carlos Te dejo la diapositiva Más tiempo ¿Cuál es la que te interesó? Ya Ya las Ya las tengo Muchas gracias Yo tengo una duda Y así de volada Para tener este espacio Para que compartamos ¿No? Dime Te escucho Ya vi ayer Que vimos El decálogo Ajá Lo intenté buscar En buscador Y no encontré La infografía Ah ¿El decálogo? Sí No Pues eso es trabajo mío Ah Ok ¿Será que Será que Nos lo pueda volver a proyectar? Porque no logré como apuntarlo Y si no les propongo algo Les puedo Si Si Adán no tiene inconveniente Este Les puedo Puedo enviarle a él La presentación ¿No? Y este Y ya con la presentación Pues ya ustedes pueden La información que más les haya Este Llegado ¿No? Pues la pueden Tener ahí a la mano Y su infografía Que se les realizó Es una infografía Que Este Mira aquí está Por eso no lo encontraste En internet Con razón Es algo que yo No Con el paso Del Con las experiencias ¿No? Ahí le va uno poniendo Le va uno quitando Y bueno Hasta ahorita voy en esos 10 puntos ¿No? Que a mí me han funcionado Ahí los tienen Entonces Adán Si tú me dices Pues yo te la estoy compartiendo Vía Este Sí maestra Sin problema Si gusta compartirme Me la voy a correo electrónico Y yo se lo revío al grupo Ok Y ya Para que lo tengan ahí ¿No? ¿Alguien más Que tenga alguna duda? La asertividad Así A grandes rasgos Es decir Lo que pienso Lo que siento En lo que creo Con el volumen adecuado Con las palabras adecuadas En el momento adecuado Ni el ser agresivo Porque ya no resuelvo Ni el ser pasivo Porque me hago daño Es utilizar realmente Pero para que yo pueda llegar A ser asertivo Como estrategia Tengo que conocerme Ok Y tengo que saber Desde dónde vienen Mis pensamientos Mis nubecitas ¿Se acuerda? Desde dónde están Y mis reacciones Ok Cuando alguien Tiene mucha ira Tiene mucha tristeza Atrás Y por eso Reacciona Como reacciona Cuando alguien Es agresivo Es porque hay mucha tristeza Y mucha ira Por cosas que le sucedieron Entonces Cuando yo reconozco Eso puedo trabajarlo Y puedo soltarlo Por eso La intención De construirles El curso Con estas actividades Hermosa ¿Ya puedo quitar La diapositiva? Sí Muchas gracias Miriam ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda Sobre asertividad? ¿Qué fue lo que vimos Así súper rápido? Para ya ir dando cierre Al curso No Todo muy claro Gracias Sí Aunque fue muy rápido Pero sí quería Dejarnos un espacio ¿No? Ahí para que pudiéramos Conversar Ay muchas gracias Socorro Por tu Por tu comentario Muchas muchas gracias Pues vamos entonces A nuestra última dinámica Nuestra dinámica De cierre Déjenme ir rápidamente A la Diapositiva Vamos a trabajar Una línea del tiempo Ustedes ya trabajaron Fíjense Trabajaron Hicieron un trabajo Importante Y lo pueden seguir Complementando Estas técnicas A mí me encantan ¿Por qué nadie Te tiene que decir Que tú tienes Todo ahí adentro? Ya hicieron una brújula De las emociones Emocionalmente Saben cómo están Ya hicieron su foda Saben cuáles Ya se conocen más Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Ya hicieron una rueda De la vida ¿Cuáles son mis prioridades? ¿No? Ahora Vamos a trabajar Esta línea Para llegar A ese liderazgo Para llegar A ese crecimiento Para generar Realmente Esas estrategias Que necesito yo Para ser El mejor líder De quien tengo Que ser El mejor líder De mí mismo ¿Ok? Vamos a trabajar En el pasado Describe Quién eras Aproximadamente Cuando iniciaste La carrera Tenías 20 21 22 Y no tuviste Carrera A esa edad Más o menos Quién eres hoy En el presente Y en el futuro Quién te gustaría ser Y qué necesitarías ser Para tener Muchas Situaciones Que tú consideres Positivos Y muchas estrategias Propias Con todo lo que vimos En el curso ¿Ok? Si no lo terminas En este momento Por tiempos En tu casa Lo puedes seguir trabajando Tenemos 5 minutos Para esto Por favor ¿Alguna duda De cómo realizar Esta Esta dinámica? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces Me callo En este momento No, gracias Gracias Trabaja ¿Ok? Es un regalo De ustedes Para ustedes No se lo van a decir A nadie Pero si pueden Empezar A hacerlo consciente Y a transformar La mejor estrategia Es voltear A ver Mis necesidades Y proveerme De aquello Que las va a satisfacer ¿Ok? Aquí estoy ¿Eh? Un favor Peínense Pónganse guapas Para que nos tomemos Una foto final ¿No? Para que los que puedan Prender su camarita La prendan Bueno Vamos a concluir Esta parte del curso Agradezco mucho Sus comentarios Y si Hay algo que me dice Aquí Juanita Me dice Que Excelente sección Y muy valiosa La información Claudia Y creo que Juanita dice Muchas gracias Por compartir Sus conocimientos Alguien lo propone Que sea presencial Josefina Sí Estos cursos Este diseño De cursos En presencial Híjole Se pone Muy bonito Porque Realmente ¿No? Te abres Y Y hay mucho crecimiento No estamos acostumbrados Estamos acostumbrados A ver al otro ¿No? Y a decir Me hizo Me dijo Me no hace Difícilmente Voltamos hacia acá Y acá está todo Ese es mi poder Ese es el poder Que tenemos Realmente Yo construyo Mis entornos Si me permiten Ya manera de cierre Quisiera Darle lectura A la Infografía Que mi hija También me ayudó A hacerla Le agradezco mucho Porque ya ven Que de repente La tecnología ¿No? Entonces siempre es bueno Que Y darle crédito ¿No? Eso por eso Esos colores Que ven así Más Este Casualones Porque me decían No como en azul Oscuro ¿No? No mamá Tiene que ser más cálido Entonces Aquí también está El diseño de mi hija Fíjense Estrategias para el cuidado Y apoyo emocional Pienso Siento Y actúo No lo olviden Tus palabras Y tu pensamiento Están generando Tus emociones Y esto está generando Tus acciones Como resumen De lo de inteligencia emocional Recuerda Las emociones Se gestionan así Primer paso Acepta tu emoción Segundo espacio Respira de manera Consciente Cuenta Inhala Y exhala Profundamente Para que puedas Activar tu hemisferio De la razón Eres mucho más Que tu emoción Cuida tus pensamientos Ellos te construyen Y destruyen Lo luchas contra ellos Solo déjalos pasar Acuérdense Son como las nubes ¿No? Déjenlos pasar Hay millones Pero ten en cuenta Cuáles realmente Son positivos Para ti ¿Ok? Busca actividades Que te relajen Nadie Absolutamente Nadie Da lo que no tiene Si tú estás trabajando Con usuarios Que están En un momento complicado O que su vida Ya es complicada Tienes que estar relajado Para poder estar atento A esas necesidades Escucha un poco De música Que te relaje Todo Crea tu entorno Todo ¿Eh? Lo que comemos Lo que escuchamos Lo que vemos Lo que percibimos La gente con la que convivimos Todo Absolutamente Todo es información Que vamos procesando Tienes el poder De construir tu realidad Desde tu palabra Y pensamiento Para apoyar Y servir al usuario Debemos construir Ambientes Y relaciones Interpersonales Sanas ¿Ok? Por eso Quise trabajar Con ustedes También esta parte De las relaciones Interpersonales Es muy importante Construye relaciones Sanas Con una comunicación Asertiva Respeta lo que sientes Y piensas Aprende a escuchar Y a comprender El mensaje De otros Recuerda Asertividad Significa escuchar Utilizar el correcto Lenguaje Al expresarte Y gestionar Tu emoción Con mucho cariño Esta infografía Para ustedes ¿Vale? Para que la tengan ahí En algún lugarcillo ¿No? A lo mejor como Separador de libro O a lo mejor alguien Así lo quiere poner En grande No sé Como sea Pero utilícenla Hay que crear Entornos diferentes ¿Vale? Pues no me queda más Que despedirme Agradecerles Sus tardes ¿No? Aquí conmigo Estoy leyendo también Los chats Me encantó el curso Muchas gracias Edgar Muy bueno Gracias por todo A mí también me encantaría Que fuese presencial Con todo gusto Ustedes nada me dicen Realmente muy buen curso Felicidades Gracias por su gran aportación Gracias a ustedes Le dan sentido A lo que es mi labor profesional Y eso no se paga con nada Imagínense ¿De qué serviría Que hiciera yo cursos Si no tuviera Quien dárselos ¿No? Está padrísima La infografía Ahí la tendrán También Adán se las hará llegar Muchas gracias Por la información Muchas gracias Por todo lo que nos compartió Y reconocemos Más a fondo Dios la bendiga Siempre Muchas gracias Muchas muchas gracias No me queda más que despedirme Y decirles La responsabilidad Sobre lo que nosotros creamos Es muy grande Porque es la responsabilidad De tu propia vida Y de lo que compartes En esa propia vida Un abrazo muy grande Muchas gracias por la oportunidad Miriam Miriam Antes que otra cosa pase Mira Ah, sí Adán nos podemos Ya no lo propuse Por los tiempos Adán podemos Robarnos dos minutos Adelante Si el grupo lo permite Adelante No por favor En lo que regresa La maestra Miriam Les pido a todas las personas Que no hayan colocado Su nombre completo A través del chat Que no olviden de colocarlo Ya que de esa manera Vamos a registrar su asistencia Y también Aprovecho Les dejo rápidamente El link Para que puedan evaluar Este curso Su participación Es muy importante Adelante Maestra Miren Lo que hice Fue tomar una vela El principio De la meditación Es el siguiente La meditación Es esta parte De llevarla Con la mente A la aquí Y a la ahora Y también Cuando nosotros Estamos en el aquí Y en el ahora Podemos realmente Interiorizar Cuando nosotros Interiorizamos Descubrimos Que muchas de las respuestas De aquello que interpretamos O que vivimos Está en nosotros mismos Pero no estamos Acostumbrados A tener nuestra mente En paz En calma Siempre oscila Les decía Entre el pasado Entre el futuro Entre los porqués ¿No? O entre los cómo le voy a hacer Y nunca sabemos Y nos preguntamos El para qué Todo es crecimiento Pero cuando yo realmente Tengo mi mente En el aquí Y en el ahora Es el momento pleno ¿Qué puedo hacer? Entrenarla ¿Por qué les decía De la vela? Porque la vela Cuando ustedes ven La llama La llama Tiene un Un aro Que es el que se ve Como en color Rojo Anaranjado Pero adentro De ese aro Está un color negro Con la cámara No se puede percibir Pero tu ojo Si percibe Lo que está pegado A la mecha ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Pon un cronómetro ¿Ok? Mantente en silencio De preferencia Haz respiración De relajación Antes de hacer Este ejercicio Cierra tus ojos ¿No? Cierra tus ojos Haz tu relajación Conéctate Con tu respiración Y en ese momento Entras en conexión También contigo mismo Abre tus ojos Una vez que ya Hayas tenido Esa tranquilidad Y observa Ese círculo negro O esa área negra Que se forma En la vela Va a venir Un pensamiento De deje la olla Con los frijoles De tal niño Está pasando Por tal situación Va a llegar Este adolescente Que es muy agresivo Si estoy en una casa Hogar ¿Qué está pasando? Si estoy en un asilo ¿Qué está sucediendo? Pueden venir Mil pensamientos Pasar el señor De los elotes El pájaro Cantando Todo Va a ir Deja que tu mente Se vaya Y regresala Deja la que vaya Y regresa Cada vez Que tú tengas Un pensamiento Que distraiga Tu emoción Para ese cronómetro Vas a ver Que son segundos Al inicio Para que tú Cumplas un minuto Te vas a llevar Te vas a llevar Muchísimo tiempo Pero estás Entrenando tu mente Para el aquí Y el ahora Que ese es el principio Básico De la meditación Hay una meditación Vipassana Que es específicamente Centrarte en un objeto Y analizar Bueno, no analizar Observar el objeto Esto es un principio Básico Prácticalo Unos minutos En la mañana ¿No? Lo que puedas Así dures 10 segundos En atención plena Ve aumentando Tus tiempos Ve aumentando Ve aumentando Va a llegar un momento En el que te vas a dar cuenta Bueno, a mí ya me sucede Que mi mente está recordando Lo de la infancia Y ya la regreso Ya no me clavo En si el papá me abandonó El perrito se me murió ¿No? O la tragedia que traiga yo Según mi interpretación Aclaro ¿No? Pero Si la veo que está en el futuro A mí me daba mucho Por la ansiedad ¿No? Querer controlar No, espérate Vive el presente Aguanta Este es el día Este es hoy Este es el regalo Este ejercicio A mí me ha ayudado mucho ¿No? A controlar mi mente ¿Qué pasa cuando yo No, no, no controlar Cuando yo tengo mi mente aquí y ahora Mi pensamiento Mi emoción Mi palabra Realmente está aquí Y ahora En este momento Estoy viviendo Estoy viviendo No estoy Ni en lo que fue Ni en lo que será Estoy viviendo ¿Ok? Sí Lupita Ahí está Esa deuda que teníamos Muchísimas gracias A la orden Pues ahora sí No me queda más que despedirme Muchas gracias Adán Por estos minutos Le estoy compartiendo A él La presentación Y en la presentación Viene la infografía Muchísimas gracias Adán Gracias Miriam Si me permites rápido Te robo unos segunditos Para compartirte De manera Simbólica Un reconocimiento En nombre de la Junta de Ciencia Privada A la maestra Miriam Ávila Uribe Por haber impartido Esta actividad de capacitación Titulada Estrategias para el cuidado Y apoyo emocional Para el personal Que atiende Niñas, niños, adolescentes Y personas con discapacidad Firma la licenciada Arleth Ruiz Mendoza Directora de Programas Asistenciales De la Junta de Ciencia Privada Muchas gracias Miriam Con mucho gusto Te lo haremos llegar Y damos al pendiente De la presentación De la infografía Que con gusto Les haremos llegar A todo el grupo Muchas gracias Miriam Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias maestra Muy bonitas sus clases Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias A mí las cosas Y cuando vean sonreír Un niño que trae el alma rota Disfrútenlo mucho por mí Muchas gracias 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 Tenga muy buen día Hasta luego Gracias Buenas tardes Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!